A ver, cuidado con ese bro. Por la espalda, por la espalda, por la espalda. Lo controlamos en la espalda, aguas. Vamos. Ahí está, pasamos, pasamos bien. Último hombre, no. La locura, ahí les dejo esto para que no pasen. Y bueno amigos, sean bienvenidos una vez más a otro gameplay de Infección. Survive the Blizzard. Sobrevive a la tormenta de hielo, básicamente. Infectado. Ok, ok, ok. Uy, empecé como infectado. No sé, yo nada más aquí tengo el mazo. Se golpeo, ¿qué pasa? No los puedo infectar. ¿Qué está pasando aquí? No los puedo infectar, ¿por qué? A ver. No tengo nada de fuerza. No sé qué onda con este mapa. Ok, pero ¿soy inmortal? No, no soy inmortal. Ok, no sé qué onda. O sea... O sea, ¿qué está pasando aquí? A ver. No, no puedo hacer nada. Déjenme golpearlos a gusto, ¿no? ¿Qué está pasando? Todo el mundo me está... A ver. Ok, a ver. ¿Qué onda con esto? ¿Qué onda con esto? Sé que tienen que activar algo los no infectados y algo se va a empezar a abrir ahí. De hecho es como una puerta. A ver. Pero, o sea, ¿qué onda con esto? A ver. No pude darle a nadie, o sea... Ok, ¿alguien está de mi lado? ¿Ellos sí tienen espada? Déjame probar, déjame probar, déjame probar. Ah, sí puedo, sí puedo, sí puedo, sí puedo. Ah, es que puedo spamear esta cosa, ok. Puedo spamear el martillo. Los infectados secundarios, los omegas, sí tienen espada. Ok, miren esa, esa fortaleza. Ok. Yo voy lento porque soy el omega. Yo voy lento porque soy el alfa, pero igual pego muchísimo. Bueno, no pego muchísimo, pero sí puedo spamear esto. Ahora sí. ¿Qué dijeron de mí? Queda uno, queda uno. ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el último? ¿Dónde está el último? Pásenle, pásenle, chavos, pásenle. Ok. ¿Y ahora qué? Aquí nos caemos, supongo. Falta alguien. Creo que alguien nos unió bien, supongo. A ver, vamos a ver si de casualidad hay alguien aquí con vida que hayamos pasado por alto. Uy, ok. Vamos a regresarnos, a ver si de casualidad está acá. Igual está acá, ¿eh? Si es que se unió bien, porque ya ven que... Oh, no, podemos regresar. Ya ven que luego pasa que cuando inicia la partida y alguien no se une bien, interfiere con la armonía de la partida. Sí, en general creo que fue lo que pasó, ¿eh? Así que, ni modo, toca esperar. Ok, miren, acá vamos a continuar con esta parte en lo que acaba la ronda. Uy. Ok, llegamos a otra zona. Aquí es donde originalmente tienen que llegar. Oh, miren, aquí también se abre. Vamos a descubrir que hay más atrás. Oh, miren, llegamos a una casita. Bueno, me imagino que ahí también tienen que sobrevivir. Sí, el problema son estos tres chicos de arriba. No se unieron bien, no nos unieron bien el juego. Y por lo tanto no puede terminar bien la partida. Tenemos que esperar a que caben. Pero ya quedan 30 segundos. Bueno, ahí vamos a la cabañita. Ok, que es un ático. No sé, pero bueno, los infectados... Bueno, los no infectados tienen que llegar por todo este camino hasta acá. Y de ahí, no sé qué onda. Aguantar, yo creo. Ah, miren, una aparición del profeta, ¿eh? Ok. Se acabó. A ver, ronda 2. A ver, ahora sí. Ya vieron qué onda. El infectado... A cierta... Uy, de cierta manera... Ay, no lo puedo matar. De cierta manera no mata tan rápido, pero sí puede spamear todo. Mira. Denle, denle. Bien, bien, bien. Nosotros tenemos que esperar a que aquí se abra. Vamos a intentar aguantar mientras... Todo esto... Por cierto, que aquí había... ¿Ya lo agarraron? Aquí hay un sniper... Aquí hay un sniper... Que es un poquito más poderoso, sí. Y tiene 144... Balas. ¿Qué onda con esto? Bueno, bueno, a ver. Denle, 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 denle. Fuera de broma. Unos cuantos golpecitos. No. No, no puedo matar a los infectados. No podía matar a los infectados. ¿Qué rayos? Pero bueno. Ok, esto está muy extraño. Uy, está escondido. Tiene bastante vida también, ¿eh? No sé. Como que todo aguanta más de la cuenta y ya se van. No van a llegar muy lejos, amiguitos. No, no, no. Dale. Queda otro, queda otro. Ah, sí, sí, sí. Es que no que en la hora tuvimos que esperar los tres minutos hasta que se acabara todo. Porque no estuvieron bien. Dale, una más. Uy, se aguanta bastante, ¿eh? ¿Qué onda con ese Goku Super Saiyan Fase 2? Ahí está. Aguantaba bastante. A ver. Ya me dio miedo, la verdad, pegarme con estos tipos. Porque aguantamos también, pero ellos, fuera de bromas, sí aguantan bastante. Es lo que ya nos tocó a nosotros, ¿eh? Miren, ejecutarlo es una buena opción. Hay que interactuar con esto. Actívenlo, actívenlo. Ya, perfecto. Miren, los monitos de Halo ir flotando. Hay que aguantar lo más que se pueda. Caía desde ahí arriba, ¿no? Según recuerdo. Aquí se va a abrir esto. Hay que aguantar nada más que nada para... Uy, antes que nada. Antes de que se me olvide. Le tiro a esto. Ah, ya la agarraron. Pero bueno, espero que la aprovechen. Dale, dale. Es el buen Frank. El buen Frank. Ya se abrió aquí. Ya se está abriendo, se está abriendo. O sea, se mueve muy lento. Pareciera que no mata, pero... Uy, pues... No, no, no. Spamea muchísimo. Yo me voy. Yo me voy de aquí. No, 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 no. No, Frank, no. No, Frank, no. Yo quería pasar. No importa. Vamos por ellos. Vamos por ellos. Te alcanzo, te alcanzo. Bien, bien, bien. Oh, y la fortaleza. La fortaleza va a estar más complicado, ¿eh? Son puras respuestas, creo, ¿eh? Uy. Ya llegó. Oh, no le di. Creo que si nos llevamos a uno, sí. Sigues tú. Sigues tú. Bien. Quedan unos cuantos. Uy, 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 uy. Un montón. Aguantamos un montón. Es que aquí básicamente es como para que haya varios impidiendo la entrada, ¿no? Bueno, estos mapas de sobrevive a la tormenta de nieve sí quedan un poco más ad hocon ahorita que ya está acercando la navidad. Porque pues... Hashtag nieve. Y pues ahí va, ¿no? Ahí va. Va otro. Uy, se escapa, se escapa, se escapa. ¿A dónde? Ahí quedó. Ok, a ver. Ronda cuatro. ¿Qué tal, amigo Ford Monkey? Uy, se enojó, se enojó, se enojó, se enojó. Yo diría que no te pelees con él. Activen eso, ¿no? ¿Ya lo activaron? Bien. Oh, ya me ganaron esto. Bueno, me quedo con la munición, ¿no? Mínimo. Bien, hay que aguantarlo. Lo podemos... Lo podemos matar si se pone de espaldas. Buenísima. Es que vienen las... Está difícil, ¿eh? Está difícil. Se pone mucho más difícil cuando ya llegan más infectados. Uy, no, 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 no. Bueno, logré pasar, logré pasar. Ay, ahí un infectado pasó al lado de mí. Bien. Unta mi arma, unta mi arma, unta mi arma. Unta la mía, unta la mía. No, no, no veo. No, no tengo AP. Uy, uy. Lo bueno que aguantamos hasta eso, ¿eh? ¿Ya podemos pasar? Creo que sí podemos pasar. Vamos. Ahí está, pasamos, pasamos bien. Último, hombre, no. Uy. La locura. Ahí les dejo esto para que no pasen. Creo que tenemos que subir aquí, ¿eh? A ver. Creo que tenemos que subir acá. No, tenemos que... Ah, tenemos que destruir esto. Y cuando destruyamos esto, cae la plataforma esta, ¿no? Ay, no. Pero están pasando, están pasando. No. Tenemos que destruir eso. Y es cuando ya baja la plataforma. Ok, ok. A ver. Cuidado con ese, ese bro. Por la espalda, por la espalda, por la espalda. Lo controlamos en la espalda. Aguas. Uy, cuidado, cuidado. No. Bueno, ahora pertenezco a ellos. Dale. Uy. Bueno, no importa. Vamos por los otros. Ah. Ah, agarró un mazo. Yo pensaba que era el de nosotros. Digo, obviamente no puede ser porque estaba al lado de ellos, pero... Casi, casi quiero que pasen, amigos. Para ver si lo logran ahora. Uy. Cuidado, que se pone complicado, ¿eh? Uy, uy, uy. Uy, me destrozan totalmente. No pasa nada. Pasamos aquí. Ah, y ahora sí hay un montón, ¿eh? Hay un montón. Para pasar va a estar muy difícil. Ok, ok. A ver. Pasen, pasen. Voy yo, voy yo, voy yo. Se abre muy rápido esta cosa de abajo, ¿eh? Así que... Para los que se quedan aquí, yo recomendaría que se vayan, pero sí luego, luego. Pásale, pásale, pásale. Uy, sí, sí derrumbaron eso muy rápido, ¿eh? Vamos contra ellos. Uy. Ay, sí pasó. Quedando. Sí pasaron, van a la cabañita. Si es que llegan, vamos tras ellos. Vamos, vamos. Uy. No, me caí de aquí. ¿Puedo subir? No voy a llegar, no voy a llegar, no voy a llegar. Ahí está. Ah, están aguantando, ¿eh? Están aguantando. Era antes de... Se me olvidaba, ¿eh? Se me olvidaba que faltaba esa parte. Uy, uy, uy. ¿Se puede pasar por aquí? Sí, sí se puede. Uy. Nada más que se quiten las granadas, ¿eh? Ahí está. Suya. ¿A dónde? No. Ay, me regresan encima hasta acá. Uy, se lo llevaron. Bien. Quedan unas dos rondas y se termina todo esto. Espaldas, bien. Así aguantaremos, amigos. ¿Qué se llevaron esto? No. Me lo llevo. Se puede ver que hay armas, ¿no? Porque hay un chico que tiene un mazo. O sea, también nosotros podemos agarrar cosillas. Cuidado, que bien. Ya saben, hay que intentar darle por la espalda. Así podemos contener un poquito más. Buenísima. Justo eso. Al lado del monito de Hilo. Vámonos. Ah, aquí es donde se agarra esto. A ver, ¿tú una ves? Aquí es donde se agarra el AAP. Bueno, la respuesta. Pensé que era desde ahí. No me fijé. Bien. Esto se abre muy rápido. Entonces, actívenlo. Bien, creo que ya está. Y defendamos de una vez. No pasa, no pasa, no pasa. Hay que estar atentos. Porque ya ven que se abre bastante rápido. Bien, se abrió. Vámonos. Vámonos. Ahí está. Destruyan esto. Destruyan esto rapidito. Pásenle, 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 pásenle. Tiene que caer esto. Pásenle, pásenle, pásenle. Ahí les dejo esto. Pues sí. No, pues a mí no, a mí no. Quiero vivir todavía. Quiero vivir. No, no llego, no llego, no llego. Aguántame. Quiero vivir. Espérame. Es que como infectado puede saltar más fácilmente esa parte. Ok, sí, llego, sí, llego, sí, llego, sí, llego. Oh, justito. Ven, vámonos aquí. Aquí, aquí. Hay que aguantar. Aquí, justamente aquí. Creo que sí aguantamos varios, ¿eh? No se muere, no se muere. Que sí es inmortal, ¿eh? Sí es inmortal. O sea, la única forma en la que se puede morir, creo, es dándole atrás de la espalda. Ay. Au. Se metió, se metió, se metió. Pero no tapes de entrada. No tapes de entrada. Ay. Ok. Aquí también. Corra. Está muy caótica esta parte. No sé si se la puedo romper con esto o puro... Déjame. Mejor me voy a... Me voy a hacer esto. No, creo que me regresé, amigo. Creo que me regresé. Es que me confundí. ¿Vieron lo que pasó ahí? Porque yo no. Pero estuvo buena, ¿no? Y sí pasaron tres, ¿eh? Bueno, ahora dos. Pero hubo tres que lograron llegar a salvo. Pero a ver, aquí en la cabañita, ¿qué? Tienen que activar algo más. Porque aquí... Pues aquí se van a morir, ¿eh? En el ático. Que aquí había una aparición del profeta, según recuerdo. Uy, valió. Es que aquí está más difícil. Bueno. Ya se entendía más o menos. ¿Qué onda? El infectado cero. El paciente cero es inmortal, parece. Denle por la espalda. Por la espalda. Por la espalda. Bien. Por la espalda. Por la espalda. Por la espalda. Buenísima, buenísima. Sí, sí, sí. Creo que no vale la pena que tome esto ahorita. Si agarramos una AP. Bueno, una respuesta. Con eso. Ahí viene, aquí viene, aquí viene. No, ponete a voltear. Ságrale por la espalda. Buenísima. Es la única forma de ganarle. Ahí está. Yo quiero una. Listo. Bien. Ya una vez que le agarras la onda y también los demás, se vuelve todo esto un poquito más fácil. Corre, Frank. Frank, te quedas atrás. No, creo que se nos murió. Se nos murió el Frank. Cuidado, cuidado. Se activaron esto, ¿verdad? Ya se activó. Bien, vámonos. Ay, ay, ay. No quepo, no quepo, no quepo. Ahí está. Vente, 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 vente. Yo te protejo, yo te protejo. Ay, no se lo llevó. Se lo llevó, se nos fue un grande. Vámonos, vámonos. Por arriba, por arriba. Por acá. Creo que no han infectado demasiados, así que tenemos algo de chance. Me voy a quedar atrás. Chin. Sí llego, sí llego. Uy. Me tocó al ladito de un infect... Me tocó al lado de varios infectados. No. Me alcanzaron. Que va a ser difícil, ¿eh? El problema es el otro, el original. Es el que termina destruyéndolo todo. Creo que sí puedes atravesar con el huarto. Es una buena duda, ¿no? Pobrecito. Qué desastre ahí. Pero qué clase de desastre es este. Y quedó ahí. Ronda 8. Creo que es la ronda final. Así que vamos a hacer el mejor intento para... No morir tan rápido. Y a ver si podemos acabar este mapa de manera normal, ¿no? Con tal infectado cero. Debería estar aquí adentro, ¿verdad? Ahí está, ahí está, ahí está. Recuerden, por la espalda, por la espalda. Sí, el problema viene después, el problema viene después. Pepsi Man. A ver, el Pepsi Man se llevó a alguien, así que cuidado. Ya tiene alguien en sus filas. Bueno, mientras no te muevas, será más Word para nosotros. Ya podemos pasar, ya casi. ¿Dónde vas con mis amiguitos? Ok, corramos amigos, corramos. No se caigan, no se infecten. Ah, epa, epa. Gracias por salvarme. Gracias por salvarme de los vídeos de la soledad. Ya se abrió. No, ya casi. Bien, vámonos. No quepo, no quepo. Ahí está. A menos ahora sí salimos de este lado. Miren, ahora sí van varios. Somos muchos, somos muchos. Sí se puede, sí se puede. Uy, aquí se la guía, ¿eh? Se la guía igual y no llego. Ah, no, sí llego, sí llego. Bien, bien, bien. Es que algunos sí se caen abajo y en lo que subes, te alcanzan. Pasamos. Lo intentamos con la torreta de una vez. A ver, vamos a probar ahora nosotros. Pásenle, pásenle, chicos. Nadie pasa por aquí. El problema es este, el problema es este. No pases, Pepsi Man, no pases. Ya pasaron, ya pasaron. Vámonos, vámonos. Abran, abran. Que les dé el tiempo suficiente para abrir. Ay, ay. Qué desastre hay aquí. Pasamos, pasamos. Es que estás muy ancho, amigo. Estás un poco ancho. Están un poquito anchos, amigos. Ahí ahora me defienden. Bien, pasamos más, ¿eh? Pasamos más. Como sea, pasamos más. Mira, cambia la musiquita, la musiquita. Y aquí, ¿qué? Nos vamos a la cabañita y aquí aguantamos hasta nuestra muerte. Alguien ya agarró la petición del profeta, ¿eh? Pero aquí, ¿qué? O sea, ¿aguantamos? Podemos, de hecho, podemos aguantar. Miren, tenemos lanzacohetes. ¿Funcionará esto? ¿Será Ward? No sé, no sé, la verdad. Creo que me quedaría con la respuesta, la verdad. Ay, me espantas. Vienen, 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 vienen. Defíndan, defíndan la cabaña. Defíndanlo con su alma, amigos. Va a entrar, va a entrar, va a entrar, va a entrar. No, déjame, amigo, déjame, amigo. Bien. Buena, buena. Hasta se los puede matar medio fácil con unos golpecitos. ¡No! Lo intentamos. Es que empiezan a invadir toda la cabañita, miren. De aquí sí, no sé qué onda. Para que vean, no sé qué más sigue de este lado. Aquí ya no hay como paso. Sería aguantar, ¿no? Quedan tres. Contra el otro. Ah, mira más. Eres el último. Tú puedes. Uy, se llevó a dos, ¿eh? Vamos. Ay, se lo llevaron. En la montaña quedó. Bueno, amigos, ¿qué les parece este mapa de sobrevive a... Sobrevive a la tormenta de nieve. Survive the blizzard. Está interesante, ¿no?